amigos cómo están hoy es 4 de junio del 2017 les quiero enseñar antes que nada este cerezo es un árbol de cerezo tardé 4 o 5 años buscándolo hasta que lo pude encontrar hoy lo encontré estas son las las hojas de cereza cerezo pastelero así me lo vendieron en el libero una amiga me dijo que lo estaban vendiendo y salí corriendo a comprarlo aquí le tengo el pozo si se pueden ver al final todavía queda agua esto lo llené de agua para después plantarlo se llena hasta el tope de agua aquí tenemos el big moon que les enseñe hace unos días ya está bastante crecida y aquí le vamos a poner esta que tenemos aquí es una jack o lanter y también ya está lista para empezar a germinar no germinar no a crecer bastante esto se va a caer un poco y va a empezar a arrastrarse y seguimos a lo que nos vamos con el tutorial de las calabazas vamos a enseñarles un elote que acabo de cosechar hace unos minutos es un elote amarillo este es como un guaje es una nariz de bruja este lo compré en hb en octubre para halloween aquí está donde les saqué las semillas se plantaron y tardó ocho días en germinar aquí está donde germinaron les quiero enseñar aquí tengo el pepino una planta de pickles pepino aquí está el pepino estas son plantas rastreras le puse este palito para que se fuera agarrando es como una enredadera aquí está el pepino con su flor tiene varias flores cada flor es un pepino y sigue aquí le va a tener que poner otra otro palito para que no vaya al suelo este les quiero enseñar es una canabaza que compré también en octubre en halloween proceso como guaje resultó ser como un guaje y está el agujero que le hice para sacar las semillas y esta es la misma esta es la planta estas son las semillas donde salieron y allá se puede ver la la calabaza y acá también tengo otra calabaza de esa quiero enseñar para que vean esta es la la calabaza que salió de esa calabaza por eso es bueno comprar en halloween todas las calabazas que nos gusten para sacar las semillas aquí podemos ver la planta ahí están las calabazas esas son redondas esas no son de halloween pero son calabazas muy 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 ricas aquí les voy a enseñar la lechuga ahí va la lechuga ha batallado mucho porque es mucho el calor del norte pero ahí va ahí va la lechuga el snowball la coliflor esa va muy lenta muy 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 lenta aquí tenemos otras calabazas y les quiero enseñar por lo que estamos aquí como siempre chaggy el guardián de las calabazas cuidando que no les pase nada esta es la big moon aquí pueden ver la calabaza big moon ha crecido al doble más del doble desde la última vez que estuvimos aquí pueden ver y sigue creciendo hay que tener mucho cuidado un error que cometí es al momento por quererla enderezar tanto casi se me parte si se fijan ahí como tuvo una pequeña llaga no pasó a mayores pero hay que tener mucho cuidado con estas calabazas esa es la big moon aquí vemos cómo va y sigue y sigue la punta si la podemos ver está llena de calabazas y sabemos que con el dolor de nuestro corazón vamos a quitar todas ahí está la big moon esta es otra planta de big moon aquí va ahí va ya su calabacita y su flor es muy importante la flor para que se polinice aquí tenemos las otras que les había enseñado una dos tres cuatro pero que ha pasado desde entonces que ya despegaron las calabazas aquí ya se ve el tallo este es el tallo principal aquí ya se pueden ver estas van a ser flores esta le tuve que poner el palo este para irla guiando para que no se junten esta calabaza en particular se le ocurrió al tallo principal apuntar hacia la pared y cuando llega ya se va a hacer un desastre desastre completamente que es lo que vamos a tener que hacer esta la vamos a tener que ir poco a poco poco a poco a poco a poco a poco a poco a poco guiando si a 90 grados exactamente perdón a 180 a 180 grados para que no tope con la pared esta es la otra que también aquí lleva las las flores aquí esa es una flor y ahí van ya las calabazas ya van ya van ya van les quiero enseñar una calabaza de las chicas que salió muy extraña blanca con verde en eso no habíamos quedado pero ahí está la calabacita blanca con verde ¿de dónde? ¿de dónde? quién sabe pero nació aquí tenemos una naranja que ya está poniendo más naranjas tenemos acá otras con blanca con amarillas ya están casi casi para cosechar esas acá son amarillas acá tenemos otras blancas con amarillo ahí van los tomatillos verdes como podemos ver ahí es donde está Chaggy esos rojos que se ven son chiles serranos estos son los chiles serranos ya maduros que yo los tengo más que nada de ornato aquí tenemos un tomate estas son las flores ya del tomate aquí van a salir los tomatitos esta es una calabaza ahí va está enorme esa calabaza esta es otra calabaza también que no sabemos qué va a hacer pero va a ser sorpresa ahí les quiero aquí tenemos la otra Jack O'Blanter que también ya está casi lista para despegar aquí se puede ver este es el guaje el guaje de los de tipo de Halloween pero qué fue lo que pasó esta es una planta rastrera y se enreda, se enreda, se enreda, se enreda y aquí encontró este rosal encontró el rosal y qué hizo pues vámonos para arriba y se subió se subió el rosal y ahí va ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va lleno de guajecitos vamos a ver hasta dónde hasta dónde llega y no le al rosal no le pasa absolutamente nada bueno los jóvenes espero que les haya gustado el tutorial de la segunda parte de las calabazas ahí van nuestras calabazas poco a poco y la que va muy bien en nuestra Big Moon es la estelar espero que les haya gustado ahí va, vamos a ver cómo sigue en una semana esperemos que el doble por lo menos a ver hasta dónde nos da la planta está en muy muy buenas condiciones se ve muy saludable eso sí requieren de mucha mucha agua las plantas pues nos vemos espero que estén bien hasta la próxima nos vemos